Hola, hola, les habla José Sinao Reina, el compositor del pueblo. Aquí miren, les preparé una pechuga rellena envuelta en queso filadelfia y jamón. Con un arroz blanco, nomás con cebolla y ajo y un poco de tomate para que dé colorido el tomate. Y la salsa que lleva la pechuga de pollo, es este, chile chipotle, leche clavel, leche clavel y también un poquito de consomé. Y también lleva este, lo que es queso filadelfia. Se pone a cocinar con un poquito de ajo y se hace esa salsita. Después se ponen en el sartén las pechugas ya rellenas para que se sellen y después se pasan al caldito de chile chipotle. Aquí es, miren, una pechuga en chile chipotle. Riquísima y todavía está el vaporcito, miren. Miren, todavía está el vapor saliendo donde está recién hecho. Y la poesía de hoy en mi cocina poética, Mi cocina poética es caminando. Voy caminando por las calles de la vida y paso una gran ciudad de multitudes sin conocer persona alguna. Soy un vagabundo que ando por el mundo solo y sin alguien que me diga una palabra de aliento. Voy por las ciudades recorriendo grandes calles hermosas tratando de encontrar el amor de mi vida. Y en cada esquina me paro y veo a todo a dos lados y en cada una de ellas vive mi corazón. Voy caminando esperando que algún día me reconozcan mis propios logros, Que la gente no ve ni reconoce mi talento. Caminando voy quizás encuentre lo que tanto he esperado y eso me regocija. Voy por las ciudades recorriendo grandes calles hermosas tratando de encontrar el amor de mi vida. Y en cada esquina me paro y veo a todos lados y en cada una de ellas vive mi corazón. Caminando voy en este mundo. Gracias, gracias. Aquí José Cisneros Reina, pues les deleita con este platillo y una poesía cada semana. Síganme en mis plataformas musicales, lo que es Amazon, Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon y Pandora. Más de 100 tiendas musicales donde ustedes pueden encontrar mi música y la pueden abajar para apoyar mi talento. Gracias, muy agradecido. Bendiciones mi gente bonita. Cuídense mucho.